¿Qué tal amigos de Agriforme? Qué placer reencontrarnos en esta mañana de viernes 23 de septiembre. Ya instalada la primavera en un día muy especial, por supuesto. Hoy es el Día del Maestro, jornada de viernes 23 de septiembre. Así que el saludo para todos ellos. Vamos a hablar de varios temas en la jornada de hoy. Algunos tienen que ver con el remate del Consorcio Plaza Rural que se va a estar realizando el próximo martes. Vamos a hablar con Arturo Aramburo en algunos minutos nada más para brindar detalles. Llegaron tractores desde Alemania. Y una importante demanda están teniendo estos tractores. Vamos a hablar con el director de Igor Tractors en algunos minutos nada más aquí en Agriforme. Y por qué no analizar el momento del sector de la granja. Para eso vamos a dialogar con Luis Carbone, director de la Asociación de Productores de la UAM. Todos estos temas los vamos a tener en los próximos 30 minutos que comienza de esta manera. Pasa cantando a caballo y los tiene a mal traer. Se oyen quebrarse los cardos, pero no la pueden ver. Cuando se pierde en la noche la sombra del potro aquel, queda un cielito en el aire, cielo con voz de mujer. Pasa cantando a caballo y los tiene a mal traer. Pasa cantando a caballo y los cascos como un tropel. Les galopan el hocico y nunca la pueden ver. En el fogón o el combate, y de orientala que es. Lanza un pregón desafiante, pregón con voz de mujer. Pasa cantando a caballo y los cascos como un tropel. Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado. Presenta el siguiente espacio. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria. Lo decíamos hace minutos nada más. Se viene un nuevo remate, remate de primavera del consorcio de Plaza Rural. Será el próximo martes desde el Hotel Cottage. Hablamos con Arturo Aramburo. Tenemos Plaza ahora el 26 y 27 de septiembre. En una modalidad nueva de tener remates cada 15 días. Bueno, ahora es una semanita más. Por el tema del parado justamente se extendió una semana más. Pero bueno, como te digo, una modalidad nueva de hacer remates más seguido. Porque si no era solo uno en septiembre, que era el que pasó la primera semana. Bueno, por lo que venimos ahora contando con la oferta que se viene sumando. Con muy buena oferta creo que vamos a tener un muy buen remate de volumen. Sobre todo, obviamente como es Plaza Rural, con mucha categoría y calidad en los ganados. ¿Qué ventajas tiene de hacer el remate cada 15 días? Bueno, la idea es tener más conexión con los productores. Tanto sea compradores como vendedores. Notamos que entre un remate y otro, cuando pasaban 20 días. Llegábamos como una oferta más larga. Se sentía como largo el tema de filmar, de entregar y hacer un nuevo remate. Y buscamos esta nueva modalidad de hacer cada 15 días. Y más movidos. Justamente estamos a veces filmando, entregando y a la otra semana estamos rematando y entregando y filmando. Está mucho más dinámico y bueno, este es el segundo mes que lo vamos a hacer. Ya si contamos agosto, tuvimos un incremento en las inscripciones. Comparado a agosto del año pasado, sumando los dos remates. Y en septiembre creo que va a ser el doble de septiembre del año pasado. En inscripciones. Creo que el camino es más o menos por ese lado, de hacerlo cada 15 días. ¿Qué fechas? Va a ser, bueno, como te digo, el de septiembre del 26 y 27. Después pasamos a octubre, que va a ser la primera semana de octubre. Y después la de octubre, creo que la de fin de octubre también, que tenemos de vuelta. Bueno, ya como te digo, dos veces por mes por lo menos. ¿Cómo está el mercado de haciendas? Bueno, el mercado de haciendas, tanto para el ganado gordo, viene con una fuerte baja, por decirlo así, una fuerte pulseada de la industria en bajar los precios. Creo que lo están consiguiendo. Hoy te diría que pasar un precio, hay que ver bien el mercado para la categoría, tanto sea de vaca liviana, vaca pesada o novillo. Pero como te digo, todos los días, todas las semanas, con una fuerte pulseada a la baja y a la corrección de valores, que siguen siendo muy buenos valores. Me acuerdo que estábamos muy acostumbrados arriba de los 5 dólares, que era un muy buen número. Y seguimos con buenos valores. Y en el mercado de la reposición, ahora, esta semana, se encuentra un poco más cautelosa la demanda, pero había mucha demanda por encima de la oferta, que no convalidaba los precios del gordo, o sea, la reposición subía y el gordo bajaba. Bueno, esta semana es un poco más tranquila en ese sentido, el comprador anda buscando más, seleccionando más, peleando más los precios, obviamente convalidando por lo que pasa cuando va a vender la hacienda gorda, que se le complica un poco con el tema de valores. Pero acomodándose, y como te digo, poca oferta, la verdad, para la época hay poca oferta. Cabaña Corriere, la estela, de Jorge Rodríguez Ritos, un camino seguro, distinguida durante 10 años como mejor cabaña del año. Hacemos una breve pausa, en Minuto Nada Más hablamos con Igor Bustik, el director de Igo Tractors, porque hay tractores que están llegando desde Europa. Vamos a hablar en minutos sobre la demanda importante que existe en este sentido. Y hoy se va a estar realizando un importante remate en el departamento de San José, la liquidación del tambo Cenós de la familia Cenós. Vamos a hablar con Juan Mangado en algunos minutos. La pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!